con Freddy Moki y de esta manera llevo a cabo o tomo la decisión de no continuar al frente de Juventud Antoniana como entrenador. De esta manera los que se harán cargo del equipo de aquí hasta el final de la temporada son Cuadrado e Iturrieta. Esta dupla técnica que tendrá, también la colaboración en el cuerpo técnico de Lito Morales, quien ha trabajado mucho con Adrián Cuadrado y también la colaboración de José Valdivieso, el ex arquero de Juventud Antoniana. De esta manera queda establecido el cuerpo técnico para comandar el camino de este Juventud que tendrá a corto plazo los próximos partidos frente. A estudiantes de San Luis en condición de local y luego ya fijado con día y horario, la próxima semana, el día jueves a las 10 de la noche, va a estar jugando su partido, el clásico, frente a Central Norte. Son los duelos que se le vienen al equipo santo que viene de caer, como vemos en imágenes, 1 a 0 frente a San Jorge en la provincia de Tucumán. Los números no ayudaron en un fútbol muy resultadista, muy exitista también, que terminó entonces con un nuevo cargo. En este caso, con el del técnico Mauro Laspada, que no sigue al frente de Juventud Antoniana, es la noticia que hay que conocer en esta zona.